¿Cuál fue el partido de Cerro? ¿Cuál fue el partido de Cerro? Hemos trabajado durante toda la semana de la virtud de Guaraní y bueno, se cumplió a cabalidad para que nosotros podamos conseguir este triunfo que anímicamente nos fortalece bastante. Uno de los valores positivos que fue en este partido es que mantuvimos en Cerro nuestro arco y donde hubo mucho volumen de juego, donde hubo mucha posesión, mucha movilidad, mucho desdoble, hubo permanentemente rotación de parte de los volantes y la buena compenetración de Josué con Guillermo Beltrán, Josué con los interiores en este caso que jugaron tanto Rodrigo y Silvio. También por el sector izquierdo donde fue muy importante el trabajo de Cecilio, donde apareció rápidamente generando una situación de gol en donde pateó por el travesaño. Creo que a partir de ahí se dio mayor confianza de parte de nosotros para que podamos desarrollar este fútbol que habíamos propuesto en la semana.